Hola, soy Andrea Solsona Martín y curso primero de cocina en la Escuela de Hostelería Topi. Mi plato es turnedo de ternasco glaseado con patatas deshidratadas, con cilantro y perlas vegetales. Para la elaboración de mi plato he confitado cuello de ternasco a 80 grados durante 8 horas. Lo he deshuesado y he hecho un rulo y lo he dejado enfriar en la nevera. Mientras tanto, para la salsa he dorado los huesos del cuello con verduras y lo he mojado con vino tinto, agua y soja. Y lo he dejado reducir hasta caramelizar su jugo. Para las patatas he cogido la mandolina, las he cortado en láminas, he cogido dos láminas y he introducido cilantro en ellas. Lo he deshidratado a 100 grados en el horno. Y para las perlas vegetales, he hecho olas con el sacavocados y las he instalado. Voy a poner dos rulos de ternasco. Lo vamos ahora a salsear. Vamos a ponerle las perlas vegetales. Y terminamos con las patatas deshidratadas. ¡Suscríbete al canal!